El es Luis Armando Fallas, vive en Fátima de San Pedro en Pérez Celedón y está clasificado en los 1500 metros planos de los Juegos Deportivos Nacionales. Tiene 16 años y cursa el décimo nivel en el Liceo San Pedro. Recuerda cómo comenzó en el atletismo. El fútbol era su pasión, pero una carrera cambió todo. Aún recuerda esa competencia. Fue en la escuela en sexto año. Mi profesor, el director, me insistía en que yo jugaba bola y me veía que yo tenía mucha resistencia, que jugaba mucho rato y de todo. Y bueno, me insistía que corriera campo traviesa, pero a mí no me gustaba porque sí me gustaba, pero no tenía complementos, tenis, ni camisas, ni nada. Y resulta que el día que iban a hacer las eliminatorias, yo dije que sí y corrí con pantalón, con camisa de escuela y con zapatos burros. Sí, y bueno, y empecé ahí, fui a San Pedro, a las circuitales y pasé a la regional. De la regional gané y pasé a la final nacional de campo traviesa y de ahí quedé subcampeón nacional. Desde ahí me empezó a gustar mucho, la verdad, lo que es campo traviesa y poco a poco me fui metiendo a pista. Luis compitió hace dos años y en este 2018 regresa con toda la ilusión de conseguir una medalla. Bastante emoción, la verdad, de poder una vez más volver aquí y esforzarme para poder llegar a apoyo, si Dios me lo permite. Sus padres lo apoyan. La verdad, mi papá está muy contento, pero yo vivo con mi mamá y ella la que tiene, la que está muy emocionada y todo, apoyándome ahí, a lo que puede. Me imagino que tu sueño es ganar en estos Juegos Nacionales. Sí, la verdad que sí, dar un buen papel y por momento sería apoyo, meterme en los primeros tres lugares. Un ejemplo de lucha y de sueños que esperan concretar en las justas nacionales.